¿Viene? Ahora no le veo, pero sí que viene. Tiene que pasar por este callejón sí o sí. Bueno, aguardémosle aquí. ¿Estás seguro? Bueno, mejor aquí que a la vista de todos, por curarnos en salud. Como quiera. ¡Beritón! ¡Acérquese! ¿Qué hacen aquí? Iba absorto en mis cavilaciones y no les he visto. Pues estábamos esperándole para que nos cuente qué diantre se trae con mi cuñado Nicolás. ¿Yo? Sí, usted. Cuando me dio el recado no se mostró muy claro, que digamos. ¿Y el guardia con el que le vio discutiendo a mi hijo? Sí, que en cuanto me vieron aparecer se esfumaron como alma que lleva el diablo. Creo que se han equivocado de persona. No, 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 Melitón. Era usted, estoy muy seguro de ello. Melitón. Creo que usted nos está ocultando algo con respecto a Nicolás y me gustaría saber qué es. ¿Tiene que ver con las reglas de prisión o tal vez Nicolás ha pedido ver a Juanita porque después no va a tener ese privilegio? ¿El qué? En cierto modo así es. Melitón, necesito que nos cuente todo porque nos estamos poniendo en lo peor e igual es sin motivo. Sí que lo hay, Alfonso, sí que lo hay. Y prometí no decirles nada, pero... ¿Pero qué? Silencio ahora, señores. Hemos de ser discretos en todo esto o todos acabaremos padeciendo.